La Municipalidad de Pérez Celedón hace un llamado a todos los contribuyentes para que se acerquen al Complejo Cultural en San Isidro de El General y aprovechen que se amplió en un mes más para la declaración de bienes inmuebles para evitar que le incremente el precio de la propiedad con las nuevas plataformas que empezarán a regir a partir de noviembre. Y es que recordemos que inicialmente el Consejo Municipal tomó la decisión de que se realizara esta campaña durante septiembre. Sin embargo, debido a las filas que se realizaron durante los últimos días y la falta de atención a todas las personas que llegaban desde horas muy tempranas, se tomó la decisión de ampliarlo un mes más. Sin embargo, durante estos últimos días ha disminuido la cantidad de personas que están llegando a realizar esta declaración, por lo que hacen un llamado a los vecinos para que se acerquen y así evitar que a finales de octubre se vuelvan a hacer largas filas y también que las personas tengan que llegar desde horas muy tempranas y prácticamente desde la madrugada. Así que es importante este llamado que se hace por parte de las autoridades. Recuerde que la atención es de lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Las personas tienen que presentar su cédula de identidad y las jurídicas los respectivos documentos. Así que aprovechen este mes adicional que se dio en esta campaña.